En el municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira se llevó a cabo reunión entre distintos organismos de seguridad del Estado con la finalidad de estudiar y evaluar el control de cargas del Aeropuerto Internacional Cipriano Castro. Así lo dio a conocer el gobernador del Estado Táchira, Freddy Bernal Rosales. Con la visita de nuestro viceministro de transporte aéreo, Freddy Borges, General Publisi, el director del INAP, el mayor general Martínez Campos, el general comandante de la Guardia Nacional y diversas autoridades, INSAI, SENCAMER, Contreras Sanitarias, evaluando la carga aérea del aeropuerto Cipriano Castro y también el turismo. Es un sueño de los tachirenses hacer del Táchira un destino turístico nacional e internacional. Bastantes esfuerzos hemos hecho en coordinación entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro para la apertura de frontera. Queremos que siga creciendo el intercambio de productos con Colombia. Queremos que vengan los colombianos al Táchira. Queremos que vengan a disfrutar nuestra gastronomía, nuestros hoteles, nuestros hermosos pueblos, nuestras hermosas montañas. Y para ello, todas las autoridades estamos aquí para ponernos a la orden del turismo, a la orden de la importación, de la exportación, y garantizar seguridad, paz y prosperidad para el pueblo táchirense y también para el norte de Santander. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad. En Cámara, Sargento Segundo, Marielis Chaguán, reporto, Capitán Leonel Gámez.